aquí feliz con Kim Oliva que nos deja siempre bien power Kim Oliva gracias Kim a su manera nos va a explicar el nuevo Beauty Community Model que en Perú arranca catálogo 14 y en México arranca catálogo 15 así que listos y filosos gracias Kim gracias Pame para mí también es un gusto siempre estar aquí si me escuchan un poquito no me escuchan tan bien es porque estoy un poquito mal de la garganta, ayer estaba peor ayer si no hablé y es que ando haciendo live por todo lado porque como que la idea es promover este nuevo Oriflame, cuando escuchan a veces el nuevo Oriflame creen de que va a cambiar el plan de compensación de que tal vez tengo que entender todo nuevamente, no no va a cambiar el plan de compensación hay algunas cositas que solamente se van a mejorar para bien y es que en mi experiencia hay muchas personas que pues han venido de otros multiniveles muy decepcionados porque si, las empresas han cambiado su plan de compensación han cambiado su plan de pago pero para que ganen menos y nuestro nuevo Beauty Community Model es para que ganemos más lo que busca Oriflame con este cambio es que las personas ganen más y si ganan más ¿qué va a pasar? se van a quedar y van a contagiar con más ganas entonces, lo que buscamos hoy por hoy es que tú ya te vayas informando de esto aquí en Perú hemos estado manejando esta información desde C13 me imagino que a ti te van a citar o van a hacer zooms o van a empezar con los rangos 21% superior después con los rangos 12% superior para que vayamos entendiendo en un inicio vas a escuchar información diferente como a mí me pasó me acuerdo que juntamente con Pame nos citaron en un Zoom hace un año atrás y me apareció un arroz con mango y yo dije Dios mío ¿qué es esto? lo voy a meditar lo voy a masticar y muchas veces eso te va a querer paralizar yo te invito a que no dejes que información nueva te paralice de lo que ya estás haciendo hoy porque no necesitas entenderlo para recién ponerlo en práctica recuerda que Rifle va a seguir con las opciones que tenemos esas opciones no van a cambiar van a seguir pero dado el mercado dada la tendencia del mercado y yo te lo voy a explicar como yo lo he entendido para que de acuerdo a tú como lo vayas escuchando lo vayas complementando dada la tendencia cómo ha funcionado Perú y creo que Latinoamérica el último año o desde pandemia mucha gente ha empezado a comprar online y eso nos ayudó mucho a nosotros pues en pandemia mucha gente entró mucha gente quiso comprar Oriflame empezó a comprar no sé salud volumen de vuelos sus cosas de su casa porque necesitaban etcétera pero cuando ya todo se normalizó la gente ya no compraba el mismo volumen en Oriflame muchas de ellas dejaron de pasar pedido en Oriflame dejaron de de comprar Oriflame porque prefirieron comprar en una tienda en un supermercado alguien que le refirió otro producto ok y ya no le salía tanto a cuenta pagar una renovación o no le salía tanta cuenta yo me quería sacar una cremita de manos y solamente tenía que pagar mi inscripción ¿cuánto es inscripción ustedes en México? cométeme por ahí por el chat pero me imagino que ustedes pagaban una membresía ¿cierto? no inscripción sino membresía entonces lo que hoy por hoy está haciendo Oriflame es ver a ese nuevo nuevo cliente que tiene Oriflame ese nuevo mercado ese nuevo nicho de persona que tiene Oriflame que se inscribió no sé si a ustedes como que les pasó que pues el año pasado o este año también había una alta cantidad de incorporados pero no se reclutaban y la gran pregunta era ¿por qué no se reclutan? tengo 30 incorporados salí al campo a poder incorporar y la gente me decía en el campo sí, yo he escuchado del Omega 3 he escuchado de la 60 ay, a mí me encantan las cremas para cuerpo de Oriflame ay, ya inscríbeme pero pasaba que esta persona quería pasarnos de un labial con un jabón y por ahí una cremita de cuerpo y le salía más caro ¿por qué? porque tenía que pagar inscripción membresía, perdón y tenía que pagar flete y tenía que pagar percepción y eran tres costos que mejor me lo compro en la tienda elegida entonces Oriflame ha visto a ese perfil sobre todo ese perfil de persona que va a la tendencia e-commerce ¿ok? porque no quiere decir de que Oriflame va a cambiar por completo porque nuestro competidor va a seguir siendo tal vez la señora que vende por catálogo claro porque la señora también vende perfumes y va a haber un mercado que le va a ir comprando a la señora que vende por catálogo va a haber un mercado que va a seguir yendo a una tienda física a comprar a palpar a ver a probar el producto va a seguir habiendo un mercado pero cada vez ese mercado se va a ir achicando porque más personas van a querer comprar en lo online en lo virtual dime tú si por ti fuera que todo el mercado te lo manden a tu casa por delivery y tú solamente agregando carrito compras perejil perejil del señorcito Pepe tomate de la señora María pepino del señor Julio te apuesto que agregarías el carrito de compras todo el mercado y que te llegue a la puerta de tu casa porque qué flojera ir al mercado qué flojera estar ahí eligiendo las cosas ¿cierto? o sea hoy por hoy la gente dado que ya venimos de una tendencia preferimos más el Zoom no nos gusta tanto transportarnos de un lugar a otro por el tema del tráfico etcétera o por un tema de ahorro de tiempo entonces esa tendencia va a seguir creciendo no quiero que se asusten de que va a desaparecer lo anterior no yo le digo por qué porque en nuestro negocio tenemos diferentes perfiles perfiles de una señora que tal vez no es tecnológica pero que sí puede sí puede seguir con la tecnología y es cuestión que nos vayamos que aclimatando a lo nuevo que viene porque lo nuevo que viene es tecnología pura y tú tienes que estar presente en tus redes sociales si antes la pensabas y decías ay no sé voy a pensar si hago TikTok o voy a pensar si me meto en lo digital o voy a pensar si empiezo a grabar Reels en mi Instagram voy a pensar si es que coloco estados ay es que yo soy muy reservada puede seguir siendo ok porque nadie te obliga pero tal vez tu negocio no va a crecer a la misma manera que tú quieres que crezca va a tener un lento crecimiento entonces y sobre todo te digo algo muy importante y échale pluma ahí donde estés apuntando hay mucha gente en Oriflame que ha entrado en pandemia y que hoy quiere volver hoy quiere volver y te lo digo porque yo yo lo estoy viendo en el mercado yo lo estoy viendo ahorita en el mercado que gente que hace dos años que no tuvo que tuvo un código y se fue por X razón tal vez porque no lo guiaron claro que sí en Oriflame también hay líderes que al no estar formados porque claramente no los duplicaron de una manera correcta lamentablemente no saben cómo duplicar y al no saber cómo duplicar pues lamentablemente no le dan seguimiento no lo forman no le informan no lo empiezan a asesorar y ese socio se siente abandonado y se va por más que el producto sea bueno es necesario es básico es básico que tengas una guía en un primer momento y hoy por hoy las personas están valorando mucho el que tú seas un líder preparado y que le des la información hoy por hoy hay mucha gente que antes le decían no tienes que pasar mínimo 100 puntos yo digo Dios mío eso es el tiempo en la carreta la gente sigue obligando a la gente a pasar de 100 puntos a más y lo que hoy por hoy la compañía te invita es a que entres a un Oriflame libre que si tú quieres comprar libremente sin pagar membresías sin pagar renovaciones bienvenido puede ser un cliente VIP o puede ser un member ok quieres ser emprendedor asociado porque quieres tener mayor descuento quieres tener de un 25 y creo como que en su país es de un 30% de descuento más ojo que los porcentajes que yo te voy a indicar son por mi país puede ser que en México varíen unos porcientos un poquito más arriba ok que yo es lo que intuyo pero hay que esperar que la información oficial salga para ustedes pero va a ser la misma idea ok entonces van a haber dos opciones para yo entrar voy a entrar como emprendedor asociado o voy a entrar como member ok ese member es el nuevo integrante en la familia de Oriflame el member es el nuevo integrante en la familia de Oriflame que qué quiere decir cliente VIP va a tener promociones va a tener descuentos va a tener flete gratis va a tener el flete gratis por un monto determinado va a tener programa de bienvenida va a tener opciones para que la persona diga oye qué bonita esta crema de manos me encanta me voy a sacar un polvo ay qué bonito este polvo me voy a sacar un lápiz oye mira ya la persona va a empezar a disfrutar Oriflame y va a empezar a recomendarlo va a decir o van a empezar a preguntar oye me encantó tu cremita de mandos préstamelo un poquito oye te puedes inscribir y puedes tener un 15% de descuento inmediato en tu primera compra y eso es lo que hoy por hoy todas las empresas e-commerce y sobre todo las digitales y sobre todo las de retail lo hace no sé si es que te ha pasado tú entras a la página porque alguien te recomendó no sé comprarte la blusa en tal tienda no sé pues Zara H&M tú entras y lo primero que te dice regístrate y vas a tener un 15% de descuento inmediato o vas a tener un 10% de descuento inmediato en tu primera compra pasa o no pasa ya igualito va a pasar en Oriflame pero ahora ese código ese código que seguro tú has visto a muchos influencers que te dicen ay coloca este código y vas a tener un 10% o vas a tener un 15% de descuento lo mismo va a pasar en Oriflame pero para que la gente se entere de tu código que es lo que va a tener que hacer tú vas a tener que compartirlo entonces se va a volver tan grande Oriflame que si tú le metes tanto a lo digital te empiezas a digitalizar y compartes tu link de afilación mira con este link vas a poder disfrutar de los productos que yo ya tomo del Omega 3 de la Zasantina de la proteína con un 15% de descuento inmediato y ahí como que la gente te dice voy a tener que pagar inscripción no pero si quieres déjame tu número y te explico cómo vas a tener un mayor descuento porque hay veces que hemos arrancado con el negocio y la gente se asusta o no se asusta a ver cuéntenme ustedes se asusta o no se asusta a ver se asusta o no se asusta a veces tú entras con todo y hay que entender que en nuestro negocio no necesariamente todos quieren hacer el emprendimiento te ha pasado que cuando a alguien tú le explicas el negocio y ya te dice que no ya le cuesta consumir el producto después porque ya por ahí dicen que sí perfecto ¿no? entonces huyen porque uno está tan enamorado del plan de compensación tan feliz con el plan de pagos que dice no yo le tengo que compartir esto pero te hago otra pregunta ¿qué fue lo que te gustó cuando arrancaste en Oriflame a ti? ¿cómo empezaste tú a enamorarte de Oriflame fue por el plan del éxito algunos le pueden pasar pero a mí por ejemplo te digo a mí me explicaron la RO y te lo digo tal cual a mí me explicaron la RO a mí me mostraron el plan de compensación pero conmigo no le atinaron a la primera yo empecé a probar el producto por ejemplo por acá en el live dicen consumidores claro yo arranqué consumiendo el producto porque yo dije ¿cómo voy a yo recomendar algo que no estoy consumiendo? ¿si me explico? y es ahí donde la compañía lo que está buscando es facilitarle el ingreso a una persona para que como quien no quiere la cosa empiece a disfrutar la marca sin ninguna atadura sin ningún compromiso y que esa persona como quien no quiere la cosa empiece a invitar y como quien no quiere la cosa empiece a hacer el emprendimiento porque si la opción de member también va a tener la opción de invitar algún beneficio adicional que tenga la opción de member es que vas a tener un cashback siempre del 15% puede ser que en tu ciudad puede ser que en tu país se cambie el cashback va a ser del 15% quiere decir yo me quiero sacar mi asfasantina que me vale 100 soles 100 dólares vamos a ponerle 100 dólares para que me puedan entender para hacer más fácil el cálculo 100 dólares si yo soy member en mi primera compra en mi primera compra voy a tener el 15% de descuento ok cuánto me valdría mi asfasantina en mi primera compra me valdría 85 soles porque el 15% de 100 es 15 100 menos 15 85 pero por mi orden de compra voy a generar un cashback este cashback va a ser del 15% también ese 15% tú lo puedes obtener de manera consecutiva si yo le saco el 15% a los 100 soles que yo compré voy a tener 15 soles de cashback Kimberly esos 15 soles ¿dónde se van? se van a ir a una billetera virtual ojo estoy hablando de member si yo soy member si a mí me invitan a ser member o si yo decido la opción de member si yo decido la opción de member en mi primera orden de compra voy a tener un 15% de descuento y en mi primera orden de compra voy a generar un cashback del 15% ese cashback del 15% yo lo puedo utilizar en la siguiente campaña o máximo en la tercera campaña para yo poder usar ese cash Kimberly ponte que en la siguiente campaña yo me quiero sacar un calcio este es mi calcio y mi calcio me vale 80 soles perfecto o 80 dólares genial 80 dólares menos los 15 de cashback que generé sería 80 menos 15 serían 65 dólares voy a pagar y estos 80 soles también van a generar su cashback del 15% el 15% de 80 deben ser unos 12 solicitados ese cashback lo voy a seguir utilizando campaña a mayor monto de pedido obviamente mayor descuento Kimberly este member va a tener catálogo en físico no va a tener catálogo en físico el member solamente va a tener acceso al catálogo cliente eso es otro no beneficio por así decirlo otro otra opción para que la persona se anime tal vez a ser emprendedor asociado oficial Kimberly ¿qué pasa si este member quiere mayor descuento? hay dos opciones puede invitar a otra persona es decir yo estoy feliz con mi omega 3 con mi astaxantina con mi 15% pero a ver sabes que yo quiero mayor descuento ¿cómo le hago? perfecto invita a una persona y si tú invitas a una persona o a las que quieras vas a tener un 10% de descuento adicional por cada orden de compra que genere cada uno de tus invitados es decir ya no solamente voy a tener un 15% de cashback sino voy a tener un 10% que se genere adicional y que se va aumentando ¿dónde? en mi billetera virtual Kimberly ¿voy a cobrar ese dinero? ¿de alguna manera yo lo puedo obtener? no un member nunca va a tener el dinero en físico un member solamente va a tener un dinero en la billetera virtual para poderlo utilizar en sus siguientes órdenes ¿ok? Kimberly ¿para qué perfil recomiendas esta opción de member? para ese perfil de personas que solamente tal vez te pregunten por un producto por dos productos por tres productos ¿ok? pero si es una persona que ponte tengo un perfil de empresario tiene un perfil que está buscando una segunda opción una tercera opción ¿le voy a hablar de member? ¿tú qué crees? a ver cuéntame ¿crees que le voy a hablar de member? si ven una opción de persona que está buscando tener una segunda fuente de ingresos está buscando generar ingresos ¿crees que le voy a hablar de member? no se la puedo dar como última opción porque puede ser que por más que esté buscando una opción no le interese mi opción de Oriflame puede ser pero yo voy a arrancar proponiéndole que el emprendimiento ¿ok? por eso que no va a cambiar no va a cambiar solamente estamos agregando una opción ¿ok? perfecto entonces ¿cuál es la diferencia Kimber? ¿cuál era como como que la segunda opción? ¿tengo yo la opción de invitar y de yo obtener un 10% adicional o tengo la opción de emigrar? Kimber si ya soy member ya me fregué nunca más voy a poder ser emprendedor no un member va a tener un código con una contraseña es más por ahí me han dicho que un member va a tener la opción porque recuerda que un member es un cliente y hay clientes que les gusta que los llamen y hay clientes que no les gusta que los llamen entonces probablemente en la web vamos a tener la opción donde la persona decida quiero recibir llamadas de información no quiero recibir llamadas de información no quiero recibir mensajes porque hay que hay que respetar lo que la otra persona quiere lo que buscamos es que la persona que ingrese a Rifle encuentre su lugar feliz no que se siente y diga ay que pesada esta Kimberly nuevamente me está llamando yo solamente quiero consumir mi astaxantina que la he visto por YouTube y esta sigue y sigue llamando no puede ser que ella se siente libre y pues cómoda y simplemente quiere comprar su astaxantina yo la puedo obligar a que compre más si y no pero si ella me pone que no no la llamo ok si me explico vamos a tener esa opción también porque no a todos los members les gusta que lo llame por ejemplo a ti a ti te gustaría que tú no sé te compraste una blusa no sé pues en una tienda X y que te digan hola qué tal cómo estás Kimberly mira vemos que te has comprado una blusa por ahí no es que te interese un pantalón un bus o unas zapatillas no pues porque solamente quería la blusa no molestes va a haber gente que es así y ese es el perfil de member esa es la persona que nos quiere que los sigues quiere comprar libremente a ese perfil también va a buscar entrar a reflex ok y las otras tres opciones son las mismas como te digo si una persona quiere mayor descuento puede invitar o le dices oye mira veo que tu orden de compra ya está siendo más gordita ya estás pasando 500 por ejemplo por así decirlo 200 dólares ya estás pasando 250 dólares y solamente estás generando un 15% no te interesaría ser emprendedor asociado con la opción de ser consumidor o ahorrador porque te va a permitir tener un mayor descuento de un 25% y justamente en la categoría que tú estás comprando que es wellness omega hasta santina calcio vas a poder tener el 30% y el 35% estarías interesado la persona decide ah sí pues me interesa perfecto puedes migrar a la opción de ser consumidor o depende de ti puede ser que solamente sacaste una compra de 15% no hay ningún problema ah genial sigue siendo member ok los members a nosotros como líderes nos suman puntos si la única manera de contabilizar nuestro puntaje como líderes no como members como líderes es porque vamos a generar puntos por los members por nuestro pedido personal por nuestros consumidores por nuestros distribuidores y por nuestros emprendedores ok ¿tienen alguna duda hasta ahí? vamos a ver aquí me hacen una pregunta ¿cuánto pagarían de flete? ok el flete todavía no es oficial para Perú eso recién va a salir oficialmente en C14 cuando se lance el modelo es más vamos a tener la visita de Ana aquí en Perú vamos a tener el 30 de septiembre va a venir Ana que estamos muy contentos porque va a haber un evento porque Perú está siendo visto que es uno de los países que está creciendo mucho en lo digital porque hay mucho centennial pues los millennials estamos como que metiéndole mucho a la parte digital y estamos enfocándonos mucho en poder crecer en redes sociales es más les comento algo con mucho orgullo pero a la vez con mucha pena estamos quedándonos sin stock de Omega 3 sin stock de hasta Santina y yo sé que eso es un problema para muchos emprendedores asociados pero eso implica que estamos creciendo entonces el flete para una persona que quiera ser member no es oficial recién en C14 ok a ver vamos a ver aquí ya me llegó la información bienvenido al OSM correcto sí muy importante eso que acaba también de compartir Pame ustedes cuando ingresen a su plataforma virtual esa es tu plataforma ¿cierto Pame? perfecto cuando ustedes ingresen a su plataforma virtual van a ver como como una actualización es un formato que ustedes tienen que leerlo yo les invito a que ustedes lo puedan leer y abajo va a haber una opción de aceptar los términos y condiciones no se asusten léelo pacientemente porque si no lo aceptas hasta cuando ingrese el programa vas a ser considerado member así que no te arriesgues ok automáticamente el sistema como va a cambiar cuando ingrese a tu país las personas que no acepten ese contrato bueno no es un contrato es una actualización ok van a ser migrados automáticamente a ser members ok como dice acá hay una pregunta más que me están haciendo y si los members se pasan a consumidor pagarían su membresía muy buena pregunta si pagarían su membresía porque ya están migrando Kimberly si ya tuve mi programa de bienvenida siendo member puedo tener mi programa de bienvenida siendo pues consumidor ahora si vas a poder disfrutar de los dos programas de bienvenidas al momento que tú te migres ok la opción de distribuidor va a seguir siendo la misma la opción de empresario va a seguir siendo la misma por eso que yo digo Oriflame es para todo el mundo ya es para todo el mundo para el que quiere pagar membresía para el que no quiere pagar membresía para el que quiere hacer simplemente cliente VIP y tener su 15% de descuento y comprar cuando se me dé la gana va a haber un una opción para que la persona se sienta cómoda feliz y contenta va a haber una opción para aquella persona que tal vez en su casa son 5 o 6 personas ya no solamente son perfumes sino son 3 perfumes ok me conviene entonces la opción de ser consumidor asociado ok y voy a tener un 25 40 50 hasta 70% de descuento voy a tener pues la opción de ser distribuidor claro que sí voy a empezar a ganar de un 25 hasta un 40 50 70% porque recuerda que los emprendedores asociados que tenemos tenemos la revista de business and beauty y tenemos los outlets que son esas revistas especiales que me imagino que en su país también salen con algunas ofertas especiales eso lo va a tener un member no lo va a tener ok ahí están los pros y los contras que tú necesitas explicar también a tu nuevo incorporado ok hay personas que pueden venir y te pueden decir ay yo solamente quiero ahorrar perfecto miren en ahorro tienes dos opciones un 15% y un 25% a más déjame explicarte cómo funciona la del 15% que es ser member y déjame explicarte cómo funciona la de ser emprendedor asociado como consumidor para que tú decidas cuál es la mejor la persona tiene que tomar la decisión más no le vas a obligar a pagar una membresía más no le vas a obligar a pagar una renovación pero sí le vas a informar para que ella misma o él misma pueda decidir la mejor opción ¿listo? ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o está todo claro? ¿ya? ahora ¿qué otro cambio todo claro dice Normita ¿qué otro cambio va a venir con el Beauty Community Model en el plan de compensación? ¿ok? nuestro plan de compensación va a tener un ligero cambio tres cambios principales bueno cuatro cambios principales primero los porcentajes nuestro plan de pagos era tres seis nueve doce quince dieciocho y veintiuno ¿cierto? el primer cambio es que ya no va a haber veintiún por ciento Kimberly ¿cómo es eso? va a haber veintidós por ciento vamos a ganar un por ciento más de lo que antes ganábamos ¿ok? primer cambio Kimberly ¿me van a cambiar la cantidad de puntos que necesito? no no va a cambiar va a seguir siendo siete mil quinientos puntos a más los puntos no van a cambiar no van a cambiar en absoluto ¿ok? los puntos van a seguir siendo los mismos ¿ok? este es un cambio segundo cambio del tres al nueve por ciento escúcheme bien esto las personas que están del tres al nueve por ciento antes ¿cómo ganaban ellos? ok si yo recomiendo por ejemplo a mi amiga Norma ya y yo pasaba cien puntos y Norma pasaba cien puntos ¿en qué rango estaba yo? cien más cien doscientos y con doscientos yo estaba al tres por ciento ¿cierto? ¿cómo funcionaba nuestro plan de pagos y cómo va a funcionar ahora? bueno ¿cómo funciona hasta ahorita? porque recién estamos entre tres ¿ok? yo iba a ganar de Norma el tres por ciento de su volumen de puntos en soles o en pesos o en dólares como tú lo quieras ver ¿cierto? así funcionaba nuestro plan de compensación antes yo ganaba el tres por ciento según mi rango de cada una de las personas que tenía debajo mío y como yo tengo a Normita debajo mío y yo estoy al tres por ciento yo voy a ganar el tres por ciento del volumen en soles ¿qué va a pasar ahora? ahora del nivel tres al nivel nueve ya no vas a ganar lo que indica el plan de compensación vas a ganar el diez por ciento por cada socio directo tuyo vuelvo y repito vas a ganar el diez por ciento si yo antes pon ganaba te lo estoy diciendo en soles ok yo hice el ejemplo ok yo antes ganaba por cada persona directa haciendo tres por ciento yo ganaba diez soles con ochenta si lo traducimos a lo que es dólares diez soles ochenta entre tres punto ocho aproximadamente deben ser unos tres dólares ponte yo ganaba por cada persona directa mía tres dólares al tres por ciento ¿sabes cuánto voy a ganar ahora por cada persona directa mía al tres por ciento? voy a ganar en la operación que hice era treinta y seis treinta y seis entre tres punto ocho tres punto vamos a ver yo soy mala calculando mentalmente quiero darles como que la cantidad exacta para que no para que no se me maree treinta y seis entre el tipo de cambio está tres punto siete tres punto ocho diez dólares voy a ganar tres veces más de lo que ganaba yo solamente siendo tres por ciento ¿se me explicó? Kimberly ¿para qué está haciendo Storyflame? porque quiere que las personas desde su primer nivel tres por ciento seis por ciento nueve por ciento ganen dinero porque te pasaba que a veces una persona cuando entraba y pues decía ay tres por ciento estoy ganando apenas tres dólares qué pena tres dólares muy poquito ¿no? ¿te ha pasado? ahora va a ganar diez y ponte que no solamente reclute a una reclute a dos reclute a tres reclute a cuatro reclute a cinco y mira indirectamente como va a querer ganar más va a correr más y como va a querer correr más va a seguir escalando más rápido va a ser tres inmediatamente va a ser seis después va a ser nueve para ser nueve por ciento ¿cuántas personas directas necesitas? necesitas aproximadamente unas diez personas y ahí es donde te voy a invitar a que tú corras Kimberly el diez por ciento solamente es hasta qué nivel hace nueve porque cuando tú llegues al doce por ciento van a haber bonos adicionales en dólares para ti ¿se acuerdan ustedes los que ya somos medios anticuchitos en Oriflame anticuchitos en Oriflame que habían los bonos Adrenaline ¿se acuerdan que habían los bonos Adrenaline? pero habían solamente por ciertas campañas ah de la campaña cuatro a la campaña doce bonos Adrenaline crece al doce al quince al dieciocho y al veintiuno y te vas a ganar tus bonos ya ahora aquí todos los nuevos doces todos los nuevos quince y todos los nuevos dieciocho por ciento van a recibir bonos en dólares el nuevo doce va a recibir su primer bono de cien dólares el nuevo quince va a recibir su bono de doscientos dólares y el nuevo dieciocho va a recibir su bono de trescientos dólares mira le están dando la posibilidad del tres al nueve a ganar más de manera directa ah y eso te va a ayudar a impulsar más a tu socio a que llegue el nueve más rápido y a ese nueve le va a generar mayor impulso ser doce ser quince ser dieciocho porque va a tener esos bonos adicionales ojo bono adicional al incentivo monetario que percibe Kimberly del doce quince dieciocho voy a seguir percibiendo el diez por ciento no de a partir de ahí ya pues pues obviamente te pagan tu doce tu quince tu dieciocho porque te convendría que te paguen el doce o tú quieres que te pague el diez te convendría que te paguen el doce no entonces te van a pagar el doce por ciento de cada directo el quince por ciento de cada directo el dieciocho por ciento de cada directo ok hasta ahí tienen alguna pregunta y el cuarto cambio ya te voy diciendo tres cambios veintidós por ciento el otro cambio es que voy a ganar el diez por ciento del tres al nueve por ciento y el otro cambio son los dólares los bonos en dólares que voy a percibir doce quince y dieciocho el otro cambio son los viajes van a haber dos viajes nacionales ok estos se llaman los los conference no me acuerdo el nombre exacto se me ha ido ahorita pero son dos viajes sin calificación Kimberly como sin calificación todos los nuevos doces ojo nuevos doces los nuevos doces quince dieciocho y veintiún por ciento que lleven a dos viajeros van a tener la posibilidad de ir a esos viajes sin necesidad porque antes te decía catálogo esto va a durar del catálogo dos al catálogo diez perfecto tienes que reclutar a cuatro por campaña tienes que reclutar a mínimo dos por campaña no ahora como se te dé la gana crece con members con consumidores con distribuidores con líderes eso te da un poquito más de libertad pero yo creo que nos da más compromiso para poder ordenarnos y para poder gestionar bien nuestro negocio entonces vamos a tener dos viajes durante todo el año dos viajes nacionales antes solamente había un club de líderes ahora van a haber dos dos posibilidades y van a considerar como siempre máximo histórico ok y el último cambio que me acabo de recordar porque son cinco es que ahora para alcanzar los siguientes rangos ok tienes que formar veintidós por ciento no si yo quiero ser oro tengo que formar veintidós por ciento dos veintidós por ciento si quiero ser oro senior tres veintidós por ciento a mí me está costando poder decir hay veintidós por ciento porque imagínate antes decías veintiún yo llevo nueve años formada en decir veintiún por ciento ahora voy a decir veintidós por ciento no pero la idea es podernos acostumbrar a estos cambios que va a ser de que Oriflén recupere gente hay mucha gente que quiere volver hay mucha gente que quiere hacer bien las cosas pero si es importante tener una buena guía un buen líder saber a qué equipo estás ingresando ustedes tienen un equipo maravilloso que tienen un sistema educativo influible que es a tu manera capacitaciones diarias no todos los equipos lo tienen capacitaciones por donde tú quieras del staff de la compañía pero eso sí encárgate que si yo traigo a una persona la tengo que formar la tengo que ayudar la tengo que acompañar tengo que hacer que esa persona encuentre en Oriflén su lugar feliz y una vez que lo encuentre siendo member siendo emprendedor asociado ya sea consumidor ya sea vendedor ya sea emprendedor yo lo ayude en la formación de cada una de las opciones que él o que ella pueda decidir esta es nuestra misión como líderes y eso va a ser de que Oriflén siga creciendo y recuperando aquellas personas que tal vez por X razones ya no están en Oriflén que a veces son factores internos pero a veces también son factores externos la economía el presupuesto la crisis financiera hay muchas personas que tal vez ya no compraron Oriflén porque prefirieron comprar su shampoo en sachet porque es válido la gente no tenía economía yo que le voy a obligar a que compre un shampoo de Oriflén que me vale no sé pues 5 dólares cuando en la tienda se puede comprar su sachet a un dólar ¿la puedo obligar? no la puedo obligar pero hoy por hoy si le puedo decir si ya estás mejor vente porque vas a comprar un producto orgánico natural pero sobre todo tienes la probabilidad y la posibilidad de construir un negocio si es que tú quisieras ya no vamos a obligar a la gente vamos a dejar que decida pero ¿sabes qué va a pasar? y ahí es donde tú vas a apalancar la tecnología que cuando esa persona ingrese y te tenga en su contacto a ti te va a ver en eventos a ti te va a ver en reuniones a ti te va a ver viajando Dios mediante a ti te va a ver disfrutando tu día a día ahí con tus hijos en casa a mí me encantan los videos que comparte Pame por ejemplo y no necesito un cliché no necesita el foco la luz ella comparte su día a día normal común y corriente su almuerzo su desayuno sus paseos hermosos que me dan gane de visitar Canadá cada vez que la veo esos paisajes maravillosos y la gente dice en cara la Pame ¿qué estará haciendo Pamela? ¿consumirá nada más Oriflén? ¿solamente se verá así de linda con Oriflén? ¿o qué más hace? y ahí me va a generar curiosidad de querer conocer del negocio y yo me pongo a pensar y yo digo Oriflén ha estudiado minuciosamente a cada líder cómo nos enamoramos de Oriflén y nos enamoramos justamente de eso nos enamoramos del producto número uno nos enamoramos y fuimos conociendo más a Oriflén ¿no? poco a poco en los eventos en las reuniones en los testimonios de los líderes conociendo a otros líderes y dijimos ah voy a hacer el negocio y eso quiere Oriflén hoy por hoy con ese member que entra con mucho miedo con mucho temor tal vez en probar el producto está medio inseguro insegura pero que cuando lo pruebe vea a una guía que esa guía vas a hacer tú para dar el soporte pero esa guía tiene que estar preparado en liderazgo en marketing en ventas tiene que estar preparado en producto y ahí viene una parte importante tuya de entrenamiento personal para poder dirigir a la gran masa de socios que van a venir para ser members así que el otro cambio que también ahorita me acabo de acordar justamente de member es que todos los puntos que entren por members porque tú vas a tener ponte 10 members 20 members ok y ponte todo ese puntaje tengas no sé tengas 300 puntos pongo nada más un punto así la compañía va a coger de esos 300 puntos va a coger 25 puntos para tus 100 puntos personales porque recuerda que tú al ser emprendedor asociado que quiera obviamente cobrar el incentivo monetario de tu plan del éxito tienes que hacer 100 puntos personales ¿no? ya de esos 100 puntos te va a decir 25 voy a coger de todos los members que tú tienes y 75 lo vas a hacer ya sea de tu consumo personal o de tu distribución ok la otra pregunta que me hicieron me acuerdo y que también tal vez si por ahí tienes alguna duda Kimberly ¿qué va a pasar con la tienda virtual? al menos en Perú no sé si en México esa cuestión tienen que confirmarlo ya no va a existir tienda virtual porque la misión es que la persona entre como member Kimberly ¿qué pasa con mis nuevos registros que yo tenía siendo ya por la tienda virtual? porque por ahí hay algunos clientitos que hemos tenido ¿cierto? van a cambiar en automático a ser members ¿ok? el sistema los va a cambiar de manera automática Kimberly ¿cómo yo diferencio un member de un emprendedor asociado? vas a tener la opción de diferenciar en tus reportes quién es member quién es emprendedor asociado quién está afiliando a otras personas pues es muy importante porque puede ser que un member esté afiliando a más personas ¿no? ya está afiliando a una amiga esa amiga está afiliando a otra amiga ya está construyendo como quien no quiere la cosa red pero ojo un member solamente va a ganar de sus directos Kimberly ¿qué pasa si yo soy member y recomiendo a mi amiga que es member y ese member recomienda a otro member ¿gano de ese member en profundidad? no gana solamente de tu member directo Kimberly ¿qué pasa si yo quiero ganar de ese member de abajo? estoy perdiendo plata mira yo estoy ganando el 10% de ella pero ¿qué? ah eso es red de mercadeo vente por acá nos tomamos un cafecito y te explico cómo funciona la cosa ¿sí? flexible así chill por ahí me están diciendo en México se acaba la tienda virtual perfecto entonces en México se acaba la tienda virtual ya no te atolondres con la tienda virtual ahora todos al beauty community moda y lo otro también que nos informaron en Roma también es que ahora puedes reclutar en todo el mundo así que por ahí pues aquí yo tengo un socio en México y no sé si les deje sin mercado ahí voy a arrasar con todo México no sé pero tú puedes reclutar en Perú en México en Colombia en Chile en todo lugar de una manera más práctica porque antes era toda una gestión tengo que hacer la solicitud de servicio para generarme un código internacional y toda la vaina ahora ya está un poquito más fácil con el beauty community moda ¿ok? ¿cuánta es la inscripción en Oriflén hasta hoy? ah la inscripción también va a ser menor esto es algo muy importante ahora la inscripción va a ser menor pero hasta ahora la inscripción en Perú está 39 soles como ven ¿ok? ¿alguna otra pregunta? esos son los cambios que les voy saltando ustedes van a tener su modelo en C15 en C14 se va a lanzar aquí en Perú el 30 de septiembre vamos a tener la visita de Ana todavía no sé pronunciar su nombre su apellido no sé cómo se dice por ahí voy a practicarlo pero este me da mucho gusto que estos eventos miren nosotros no hemos tenido pues la visita de de ningún CEO en toda la historia de Perú dicen que en menos no en aproximadamente 15 años no nos ha visitado ningún CEO solamente como que nos visitaba Santiago al azar pero ahora vamos a tener la casa muy contenta porque está viniendo Ana que es una gran referencia y es la cabeza principal para Oriflén en el mundo así que es eso chicos empiecen a masticar la información mastíquenla no se me atolondren no frenen su crecimiento pregunten todo lo que tengan que preguntar practiquenlo y yo les digo porque la primera vez que yo explicaba esto me enredé que le dije chicas voy a confirmar mejor y les explico mañana me enredé me enredé porque es información nueva pero en medida que lo repites lo repites lo repites y lo repites y lo repites te va a quedar muchísimo más y la idea es que la información fluya en ti ¿listo? así que para mí siempre es un placer estar aquí todos los jueves les quería compartir esta información porque ya quiero que vayan digiriendo esta información y la vayan transmitiendo a sus equipos para que cuando ya llegue la información oficial del nuevo programa de bienvenida del nuevo tema de lealtad ahora el programa de bienvenida va a tener menos puntaje también aquí en Perú estamos teniendo menos puntaje igual eso a mí como que medio que me da un poquito que pensar porque yo siempre voy a mantener que se aumente el volumen tal vez para una persona que consuma le voy a permitir que haga un pedido mínimo pero una persona que quiera ver ganancia por su venta tengo que empezar a mover volumen ¿ok? entonces esas son cositas que cuando ya las tengan ustedes oficial las vamos a ir meditando y digiriendo así que nada chicos para mí es un gusto estar siempre compartiendo ustedes cada jueves soy feliz de estar con esta linda comunidad a tu manera me ayudan me levantan el ánimo me hacen estar constantemente activa me hacen ser útil que es lo importante pues en esta vida y a mí me encanta poder siempre estar con ustedes compartiendo tips y aprendiendo también de ustedes porque en algunas capacitaciones ahí me meto yo ahí me meto para poderlos escuchar así que muchísimas gracias Pame tan linda anormita así que muchas gracias bella Kim pues aquí siempre te queremos ayer antier antier toda la semana me está diciendo Anaí me está diciendo Norma oye Adriana Aguilar bueno todas las speakers aquí de la comunidad a tu manera muy pendientes ya nos habrá dado tema Kim cuando Kim ya confirmó todos esperando que se lleguen los jueves contigo y gracias porque esto que nos dices a tu manera así explicadito como tú lo explicaste por eso traes la garganta cansadita porque estás apasionada Kim apasionada comparte y comparte quiero compartir pantalla hablando de compartir de algo que nuestro business coach nos está recordando de hecho Francis Guzmán a los top 15 nos dijo espero que no se les haya olvidado esto porque en México desde ya si se está viendo construir en grande lleva tiempo y requiere de buenos cimientos tú sabes que las personas cuando las reclutas hacen su pedido y no en el mismo catálogo llegan al 12 toma tiempo ¿verdad? construir buenos cimientos a lo mejor les toma tres cuatro catálogos llegar al 12 bueno pues es que nos debe de quedar claro que desde ya construir en grande puede darte muchos beneficios así que todos los socios que invites directos en México en catálogo 13 y 14 o sea ahorita estamos en el 13 en C15 te darán el 10% de bono entonces eso es para que abre los ojos ya a lo mejor no nos había quedado claro en catálogo 15 con el beauty community model BCM ganarás lo que resulte mayor entre el 10% de bono por compartir o tu incentivo monetario o sea puede ser que en catálogo 15 dices es que estoy al 6% voy a ganar el 6% no vas a ganar el 10 te conviene apurarte te conviene apurarte porque si tienes nuevos y dices ay es que se la va a llevar tranquila va a crecer de 3 a 6 a 9 pues en más tiempo que lo regular a lo mejor le lleva 6 meses ya reclútalo porque en catálogo 15 te dará el 10% de bono y esa persona esté al porcentaje que esté al 3 al 6 al 9 va a ganar el 10 va a ganar el 10 ok por si esto no había quedado claro y quien quiera todo esto que explicó Kim nacionalizado a México a los top 15 nos los dieron en PDF entonces si alguien de aquí está escuchando en Facebook o en YouTube ahorita que lo suba y digan que claro me quedó con la explicación de Kim ah que bárbara está Kim como como lo puedo tener esto pídeselo a tu top 15 si yo soy tu top 15 yo te paso el PDF ok también hay una grabación en YouTube porque ya lo explicó Santiago Salazar para nuestra comunidad exclusivamente para nuestra comunidad a tu manera quedó en YouTube Pamela Ibarra te lo paso si quieres la explicación cuando le explicó a todos los líderes 21 de México de la República Mexicana también está la grabación nos las pasaron a los top 15 te la paso así que así como Kim que nos quedemos sin voz de estarlo explicando porque los maestros son los que más aprenden ¿sabes? entre más lo explicas más te familiarizas y más aprendes Norma tienes una pregunta en realidad es un comentario Pame porque ahorita que también sabemos que los 12 15 18 van a tener un bono adicional ¿no? a cada que toquen por primera vez con el BCM pero hay muchos que se están esperando ¿no? a tocar ese 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 título y la verdad es que ya cerró campaña 12 fue tu la 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 foto si es cierto Norma y entonces si ahorita tocan el 12 15 18 en el entrando cantálogo 15 ya les van a dar ese dinero entonces que no no se detengan por eso muchas gracias por haber hecho ese remark exactamente la fotografía ya se tomó al cierre de C12 gracias Norma y Kim abrazote que te mejores rapidísimo con ese entusiasmo que traes cañón hasta Canadá conectas Bárbara gracias Kim un besote a todo Perú y felicidades por la visita con Ana nuestra CEO fuese mucho gracias chao saludos al doc de tu parte a mi doc de corazón besos gracias gracias gracias